La guitarra, yo la tomo después de haber estado muy clavado en la batería. O sea, yo primero sí fui así de, ya sabes, ¿no? De que desarmas el sillón de la mamá, ¿no? Y se enoja de repente y todo, pero pues ya te ve que te estás divirtiendo y como que lo toma por el lado amable, ¿no? Entonces hacía yo mi batería con el sillón, ¿no? Con los cojines. Acá tenía mi toma, acá tenía mi tarola, etc. Entonces era hacer ya como play along, ¿no? Con las canciones y seguir el beat, etc. Me gustaba cantar también. Canciones de los baladistas de antaño, ¿no? Así de Iberoamérica, ¿no? Que le llamaban. Este, Isabel Pantoja, Braulio, ¿no? Este, de mexicanos, Alberto Vázquez, José José, etc. Entonces siempre hubo un vínculo muy natural con la música, ¿no? Pero la guitarra ya fue un poco después, por ahí de mis nueve años. Y pues yo toco la guitarra o me despierta la curiosidad del ver a mi papá tocar, ¿no? Fue como, ay, pues a ver, ¿cómo le haces, no? Me dijo más o menos, no, pues por aquí y por acá, ¿no? Notas graves acá y notas agudas acá. Y como que fue muy natural para mí el, el, como el entendimiento rap, así de primera mano al instrumento. Y empecé a tocar cosas, ¿no? Y dije, ok, como que entiendo de qué se trata. Y ya después, pues por medio de MTV, por medio de la televisión sobre todo y amigos de la escuela. Pues empiezas a tener contacto con mucha música, bandas, ¿no? Este, Guns N' Roses, The Flipper, The Aerosmith, Bon Jovi, Megadeth, Metallica, todo eso. Y pues de ahí empieza a ser como mi, mi, mi incursión a la guitarra eléctrica, ¿no? Fueron como mis profesores, ¿no? Hoy vamos a estudiar a, Kirk Hammett, ¿no? Hoy vamos a estudiar Slash, hoy vamos a estudiar a Zambora, ¿no? Y ya desde ahí ya estaba, como que ahí dije, es la guitarra, ¿no? Dije, sí, ya, ya estuve un ratito en el, me gustaba cantar, ya estuve un ratito en la batería. Y la guitarra sí fue una, un vínculo muy, muy estrecho rápidamente. Y por medio de MTV, etcétera, hubo un programa que fue clave para mí, ¿no? Que fue Leyendas de la Guitarra, no sé si recuerdas ese programa en MTV. Creo que sí, era de caricaturas, ¿no? No, 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 más bien era, era un fin de semana completo, viernes y sábado, de puros videos de guitarristas, o de bandas donde el guitarrista era como el... El protagonista. El estrella, ¿no? Digamos. Y ahí veo a Steve Vai, y ahí veo a Satriani, y ahí veo a todos ellos. Y es cuando engancho durísimo con ese estilo, ¿no? Ok. Yo tendría que unos 14 años, más o menos. Y me cautivó ese estilo, ¿no? Post Van Halen, un poquito. Y me enganché durísimo, entonces dije, yo quiero sonar así, yo quiero tocar así. Y empecé a estudiar ahora esa parte de ese lenguaje de guitarra eléctrica rock instrumental, ¿no? Me enganchó durísimo. No mames, qué chido, güey. O sea, a ti sí te tocó como... O sea, bueno, a mí también me tocó MTV, güey. Estamos de la edad 37, 38, pero... O sea, no recuerdo como ese programa. Yo recuerdo que cuando veía MTV, debe haber sido como en el 94, güey. Y yo creo que los primeros libros que yo vi así que me impresionaron, güey. De haber sido Pantera, güey. Sin siquiera yo saber que era Pantera. Sí, esto ya fue, de Leyendas de la Guitarra fue en el 97, si no mal recuerdo. Y pues era grabar, ¿no? Grabar todo el programa en tu VHS. Y luego estar viendo los videos que habías grabado, pues para ver qué podías copiar de ahí. O qué podías aprender. Y ya de ahí, ya después empecé un año, dos años después, a tocar con bandas en mi ciudad y todo. Y ya dedicarme ya de lleno a la música, ¿no? O sea, como que el llamado... Sí, digamos, el llamado de la música, sí, de esto va a ser mi vida a partir de ahora, fue más o menos a esa edad. Todavía en la prepa, ¿no? Saliendo de la prepa, vengo a Ciudad de México un ratito a estudiar música por acá. Y de ahí empezó a girar la bola, ¿no? Oye, a tocar acá, y hay algo acá. Entonces, trataba yo como de aprovechar las oportunidades que se fueran presentando.